hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre estamos nosotros por aquí apañando los animalitos con el que es domingo pero yo los paro de que tengo mi aviario están arreglados y ahora falta esto yo apaño los paros todos los días todos los días futuro muy negro bueno primero señores tenéis ya sabéis la tienda del canario hasta el 12 un descuento directo disponer código vacaciones código directo vale d código directo en el precio hasta hasta que podáis vamos la asociación nitológica muy bien y vamos bien vamos luchando mucho luchando yo no voy a decir que vaya la cosa bien poniendo los cuadros que para mí esto sí que un orgullo es esto a mi orgullo esto me da igual menos que me da igual la gente buena que voy conociendo a través de este oficio que esto más que hoy lo pondremos ya arriba más que adaptamos que liado y se ve un futuro muy 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 negro señores yo tengo 37 años voy a cumplir yo nunca he visto esto tan mal el sector de las mitología en mi vida ni mi padre ni nadie un futuro incierto 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 y y ya está yo voy a coger y decir lo que yo pienso la verdad como en todos los vídeos mira esta es nuestra afición si tenemos nuestras aves los bloques los arvinos que lo tenemos por aquí mira que los blancos recesivos esta es nuestra afición mira que el bloque mira que cosas más bonitas lo veis a mí lo que me gusta es ponerle lo veis que tengan su agua su pienso las cosas que hagan las cosas muy bien ahora voy a barretar suelo mirar que es pajarito la cosa está muy muy regular vamos a ser sinceros todo el mundo todos con todos vamos a hacer el futuro está muy negro porque vamos a ver hay varias razones porque estamos así la verdad vamos primero primero un futuro muy negro porque hemos votado lo esto de aquí lo que tenemos ahora mismo y el futuro que nos espera a nosotros lo hemos votado nosotros y ya está no vamos a hacer culpa a todo el mundo a lo que tú quieras mucho se apote se apote pero le hemos votado pepito de los palotes se apote también y esto es lo que vamos a tener y posiblemente posea tal futuro muy negro no creo que que se pierda todo pero que esto va con una clase de criba de empresas de todo increíble la verdad porque estamos tan mal como empezó en el rubé aquí te lo envió vamos a empezar por ahí que lo que pasa con un tío de ávila o un tío de ávila un tío de zamora que sea por tienes cuatro parito por lo envía a sus amigos de cadíos donde tú quieras lo enviamos y por ahí pues vamos tirando por ahí pues se va se envía y ya está y se envía qué pasa pues han cortado por qué porque necesita vehículos ha salido que está lo de la marca grupo de pre española yo de que los quieren solucionar mrv no lo ha solucionado lo van a poner ellos camiones oficiales cuando les diga lo que quieres legalmente ya está que me parece muy bien o que no estoy criticando al contrario que si tiene la solución de puta madre porque así por lo menos vamos viendo el mundo de la canaricultura vale vamos a empezar por ahí vale otro de los motivos este de aquí esto de aquí esto es para mí uno de los principales motivos más que la ley esto de aquí esto no es manitoba no es nada tenemos de todo obviamente creo que pasa el precio de los alimentos se ha disparado ahora van a venir otra vez los cereales para subir por la guerra de rusia con esto un rollazo y todo el mundo se asuma a subir creo que pasa por la perilla por ejemplo de manitoba está cara esto bueno las semillas todas las semillas genera esta cara todo hay muchas marcas hay pocos criadores la verdad y que pasa por el precio se está disparando disparando de estar disparando todo lo que todo hervita el lord el mover cría o todo está disparando por ejemplo mañana me llegan un trailer enorme de italia el último con manito con todo todo subir todos los plásticos subidos dobles cuatro veces la semilla madre es triple la pasta también están subiendo un 40 por ciento los plásticos subiendo la materia prima del hierro seis veces más caras no sé dónde vamos a llegar que no lo sé no lo sé hasta ahí estamos todos que es decir nuestra afición nos vale más dinero eso quien diga que no es tonto vale es lo que vale ya está por ahí vale otra la más importante la gente dejando la afición esto quiero que y ahora lo voy a decir la verdad de a la afición porque no sé qué de a la afición porque no sé cuánto si tú tienes esta afición no lo deja vamos a ir claro si tú de esta afición lo ha de a porque ya te es más difícil vender los paros punto vamos a hacer la verdad porque aquí hay cuatro o cinco papas fritas de a la afición de a la afición de a la afición de a la afición cuando pueden de menos efectivamente pues yo voy a hacer los mismos paro o más la verdad porque voy a hacer un proyecto ahora guay de hirguero ya lo veréis pero guay va está increíble es más le voy a ponerte una cámara para que podáis ver los hirgueros 24 horas pero guay ya explicar el proyecto que lo voy a hacer en dos semanitas vale voy a empezar con el proyecto de los hirgueros vale que está hablado con él o vamos la vamos la con el ceprón y con la un tanto andalucía vamos un proyectito todos juntos a ver si podemos sacar algo guay vale para que lo sepáis ya ya os diré cosas vale porque estáis en el aire porque está ahora el mundo de vacaciones vale la gente está dejando sus pajaritos está muy guay la gente de a los paros me parece muy bien que me parece muy bien que cada uno haga lo que le dé la gana pero no digan los de oficial no lo vea porque no pueden de paro punto como no lo puede enviar vamos a ir la verdad la verdad el que reduzca viarios que lo comprendo tranquilamente está todo el mundo reduciendo de esto que están cerrando tiendas tiendecitas chicas a punta pala los perros no les puede enviar está la cosa muy jodida vale vamos a empezar por ahí ya está es lo que te vuelvo a decir también tenemos lo que es el problema de los de los de la burocracia burocracia el problema ese es el peor papeles de pie en papeles ya por todo por todo por todo por todo señores que no van a pedir papeles por nada tú cría en tu casita tranquilo quédate el karma que yo sé que está todo el mundo dejando los paros porque estáis asustados y lo comprendo que no ponía no no tranquilo que se va a solucionar mrv hablado no puedo enseñar un comunicado porque es privado pero se está solucionando el problema que después del verano mrv va a poder enviar estar o tranquilo que ya hablado yo con el jefe con uno de los espacios no viene y nombre con uno de los espacios ha hablado y no voy a decir nombre pero que se va a tirar para adelante que no os preocupéis que va para adelante eso es por ahí estaros tranquilos tranquilos vale vamos a estar por ahí habla con uno de los espacios y esta va a solucionar el tema de los envíos de animales porque es que el 40 por ciento de la facturación de mrv que lo sepáis porque factura muchísimo muchísimo vale y el problema de la burocracia es papeles para no sé qué papeles para no sé cuánto tener ya los núcleos zoológicos no lo dan a menos que tengáis fuera de fuera de lo que tú dices por ejemplo yo vivo en el centro de en el centro madrid no va a poner en un barrio de madrid ya no te lo dan en un barrio barcelona menos barcelona para que te lo den barcelona paga menos todavía tiene que tener unas instalaciones con una normativa que cada vez se está poniendo tela empresas de no sé qué es decir mucho burocracia y mucho papeleo cada vez cuesta más menos más que me saque el núcleo zoológico vale menos más menos más menos más y cada vez está costando más mamá y ahora vamos papeo para que ustedes los despais vale con esto el futuro está incierto pues claro porque es la primera vez que yo puedo decir que está en peligro lo que es por la continuidad de la a los concursos mira vamos a ver los lados positivos señores para que me esté viendo que me ve más gente de lo que os creéis sobre todo mi competencia y la gente que se porta más conmigo que creo que en eso tiene que estar conmigo vamos a ver el lado positivo el lado positivo primero la ley contempla yo hablado ya con juez de canto y ni se van a meter con nadie se pro no le da tiempo porque yo hablo mucho con la guardia civil mucho y nos quiere decir es una cosa que no puede pero eso es imposible primero para entrar tu casa necesita un registro es más escucha bien la palabra clave con otra pregunta podemos pasar a verlo ahí está le dice amablemente de que no mira discúlpeme señor usted tiene yo de verdad con todo el respeto si usted no tiene una orden de registro no entra a mi casa ya está no puede entrar sin una orden que os lo sepáis que aunque una denuncia aunque lo tengáis mal tener los tres lo de mrv hay esto está la asociación geo esta de aquí nueva que también voy a enviar paro no alarme y que todo el mundo está quitando que no puede los concursos va a haber en los concursos va a haber paro se puede hacer los concursos y lo bueno de todo escucharme esto es lo fundamental que eso lo lleva cada comunidad autónoma es una ley de toda españa y cada comunidad autónoma se aplica de buscarlo y hacerlo claro tranquilo tranquilo que es que estoy escuchando barbaridades que no vamos a ir que vaya a la cárcel que vaya a la cárcel por tener tus perritos lo que sea estamos locos señores que no cantos de disfueras y entramos a la cárcel que falta habrá cárcel que no va a pasar nada lo único que quiere esta gente que acusarme que pasemos por cada que paguemos por todo cada comunidad autónoma se van a encargar de que estén los concursos ya está un lado por al menos por aquí por esto no se va a casi que los concursos va para adelante en brv lo va a apañar ha salido la federación de empresas que en teoría van a enviar que ya está que yo lo respeto que estén que yo no estoy yo no comparto alguna visión y yo cogí y no estoy de acuerdo por algunos motivos pero son personales vale por ahí ya está tampoco voy a entrar está de hecho que me parece muy bien lo que está hecho yo de muy claro ya estáis aquí seguimos luchando mucho no sé cuántos pedidos hay que lo voy a enseñar en directo yo no tengo problemas con enseñar vamos luchando mucho ya sabéis que tenéis el código descuento de vacaciones nosotros para la que está cayendo y lo voy a ponerlo ahí vamos a actualizar mire tenemos ahora mismo 46 pedidos domingo para mañana que habrá mañana unos 70 pedidos por ahí vamos luchando señores y no alarméis ni ni de esto que cualquier problema que tengáis llamarme y yo voy a decir lo que tenéis que hacer con el núcleo a la asociación nitológica online que está echando fuego porque aquí tenemos nosotros entes juristas abogados es gratis es completamente gratis asociaste si tú estás la asociación nitológica online sácate tu anilla te metemos en el grupo tiene un 7% de descuento adicional y aquí lo tiene todo un futuro incierto pero con luz al final no alarméis que esta afición que lleva 600 años estos tontos no nos lo van a quitar yo lo digo yo y no vamos en nada y le vamos de lo todo legal disfrutar y que y podéis vuestra ave después también venderla ya digo como donde y como ya está no os preocupéis no os preocupéis que tenéis que enviar algún parito trae los que la tienda el canario y de aquí salen de aquí salen a cualquier lado ya estaba de poder con esta estampa no estoy un poquito mejor después de este vídeo porque ha soltado todo lo que tenía que soltar yo soy muy sincero y ya sabéis tener el código y lo tenéis y aquí tenemos también la gata salvaje nunca ha tocado la aquí le pongo de comer porque aquí lo que nos gusta todo son los animales está muy delgado no está delgado porque no come pero lo que te vuelvo a decir tiene su agua y su comida ahí para que veáis no la gata no es mía en la gata que entra aquí entra y sale y no toca los paros lo ve ahí está con mi agua pues en fin señores muchísimas gracias gracias por estar ahí hasta otra amigos canarios hasta otra en youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego